BABY Y el papel para la carta Y que me dirás adiós Para el día en que te vas a Ya comienzo a recordar Ese color de tu mirada azul Tus caricias y tu paz Ya olvidarás Ese cariño olvidarás Podrás vivir sin mí Podré vivir sin ti Entonces Olvídame Descansa tiempo, olvídame Podrás vivir sin mí Podré vivir sin ti Para el día en que te pasa Ya comienzo a recordar Ya comienzo a recordar Podrás Podrás vivir sin ti 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 Podrás vivir sin ti